Pido, me voy unos días de vacaciones, quiero aprovechar para desearles unas felices fiestas llenas de amor, de paz, de salud, de trabajo junto a sus seres queridos. Que estén muy bien y ahora los dejo con Lady Guillén y Dilo Fuerte. Buenas tardes. Buenas tardes señores, bienvenidos a Dilo Fuerte por Panamericana Televisión. Hoy, siendo 21 de diciembre, arrancamos nuestro programa a horas, a días de la Navidad, con el siguiente tema a recordar. Víctor Yaipé es uno de los pioneros de la cumbia peruana. El fundador del Grupo 5 ha tenido una carrera musical para aplaudir. Y hoy hacemos un repaso de su trayectoria y la reconocemos como él se lo merece. Vamos a presentar a nuestro querido y único, Víctor Yaipé. ¡Bravo, Víctor! Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Víctor, hermano, precioso mi Víctor. Un día más que tengo el gusto de tenerte en el programa una vez más, hombre. Para mí es un honor estar en Dilo Fuerte. Siempre para mí va a ser un halago, y te lo he dicho muchas veces desde el día que viniste, hace unos meses para mí. Siempre va a ser un halago estar con la historia de la cumbia, comparte la trayectoria de la cumbia, cómo empezó, cómo surgió, cómo se fue sembrando en nuestro país. La cumbia que por mucho tiempo estaba olvidada. Claro, sí. Con los hermanos Yaipé, el Grupo 5. Fue como que la luz de la cumbia peruana, ¿no? Orquesta Candela también. Ah, sí, Orquesta Candela también. Que ahora es tu legado. Es tu legado. ¿Qué te parece si recordamos un poco más de tu trayectoria? Obviamente, reconociendo tu ardua labor en este homenaje, en este reconocimiento que el día de hoy queremos hacerte, Víctor. ¿Me acompañas en la nota? Claro, sí, claro. Ha venido guapo, oye. Venga, saquita ola. Me encanta cómo te queda hablando, Víctor. Y tú también. Guapa. Eres el único y a quien le creo que me dice que soy guapa. Vamos a ver la siguiente nota. Adelanto, señor director. El norte del Perú tiene una marca dorada en la música. Por el camino lanco de un rega chubuelo, llévemos la lupa al amarillo. Por el camino lanco de un rega chubuelo, llévemos la lupa al amarillo. Y lleva, lleva, en su pibito, en su pibito, en su pibito, en su pibito, que se quede una llanura. Quiero ponerme a beber, y un cigarrillo fumar, y a la mujer que mato, y a la mujer que mato, mis sentimientos irá a buscar. Víctor y Elmer Yaipén fundaron una de las agrupaciones de cumbia más importantes del país en 1973. Desde Monsefuchiclayo, y en ese tiempo, el legado de los Yaipén se ha esparcido por norte, centro y sur. ¿Dónde está la gente hinchada de Orquesta Candela? Seguimos avanzando por todo el Perú, siendo la número uno de costas de Salma. ¡Sancha de Salma! ¡Pista de Salma! ¡Y todo el mundo que le gusta Candela, que se escuchen las palmas arriba! ¡Sancha de Salma! ¡Sancha de Salma! Cuando hablamos de cumbia, el apellido Yaipén se impone, pero hoy le queremos rendir homenaje al pionero, y uno de los hacedores de esta incontrolable fiebre musical, que sigue perdurando. Por el camino blanco de un riacho duelo, viene volando un vagar amarillo, por el camino blanco de un riacho duelo, viene volando un vagar amarillo, y lleva a llevar el chupinito a tu jefecito, que me dice que se perdió en la llanura. Víctor Yaipén es uno de los máximos referentes de la cumbia peruana. Este visionario musical ha sabido expandir y hacer perdurar distintos ritmos, que hoy son entonados de memoria. Las leyendas se reconocen en vida, y Víctor es una de ellas. Su carrera se ha escrito a base de conciertos llenos, un sinfín de temas exitosos y giras nacionales e internacionales, con una carrera que seguramente está escrita con la palabra éxito. Esta noche no te he llorado, pero por última vez, por los besos que siempre han venido, pero yo no te perdono, aunque me gaste rodillas a mí. Por el camino largo de un riacho duelo, viene volando un pájaro amarillo, Lleva, lleva en su piquito el primer besito que me diste que se... El fundador de la Orquesta Candela es un libro musical abierto, y ha demostrado que no hay límites cuando luchas por tus sueños, y hoy el Perú quiere reconocer tu increíble trayectoria, y aplaude ese legado que estamos seguros vivirá por siempre. Estudios, Una trayectoria, querido Víctor, que has compartido con... La trayectoria, querido Víctor de la Orquesta Candela es un libro de la Orquesta Candela es un libro de la Orquesta Candela es un libro de la Orquesta Candela.